Entonces, la ranita se mojó y... Oye, huele como a quemado Ay, no puede ser, se está quemando mi casa Ay, Dios ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Voy a llevar a los bomberos ¿Aló? ¿Departamento de bomberos? ¡Ay, vengan pronto! ¡Que mi casa se está incendiando! Sí, sí, aquí los espero. Unos momentos después... ¡Ay, no! ¡Se tardan mucho los bomberos! ¡Se va a quemar mi casa! ¡Ah, ahí viene, ahí viene! ¡Hola! ¡Mi nombre es Chepe! ¡Y vine de la departamento de fuego! ¿Qué? ¡Ay! ¡Solamente entendí, Chepe! ¡Hola, Chepe! ¡Mira, se está quemando mi casa! Ah, ok. Ah, what were you doing when the fire began? ¿Qué? 12 segundos después. What were you doing when the fire began? ¡Ay, no sé! ¡No lo entiendo! Espérenme un tantito. Voy a hablar con mi amigo Alego que está en otro lugar. Espérenme. ¡Ay! ¿What? Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Ay, Kevin! Estoy pasando unas vacaciones increíbles. Pero ¿cómo que se está incendiando la casa? Mira, lo que te está preguntando es ¿Qué estabas haciendo cuando comenzó el incendio? Eso está en pasado continuo. Déjame te enseño el pasado continuo. El pasado continuo es una acción que pasó durante un tiempo determinado en el pasado. Es decir, cuando decimos cosas como Yo estaba comiendo, ellos estaban jugando. En inglés es muy sencillo porque siempre vas a usar un pronombre, luego el verbo to be en pasado, es decir, was aware, y luego el siguiente verbo en ing. ¿Qué? ¡Cama, cama, 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 cama! Mira, por ejemplo, si queremos decir, ella está bailando, entonces decimos, she was dancing. O si queremos decir, ellos estaban hablando en chino, deberíamos decir, they were speaking in Chinese. Ah, pero ¿cómo sé yo cuál va con cuál? ¿El was o el were? Mira, es muy sencillo. Recuerda que para I, she, he, it siempre vas a usar was. Y para you, they y we siempre vamos a usar were. Ah, ya entiendo un poco más. A ver, vamos a practicar, Kevin. Si tú quieres decir, tú estabas leyendo, ¿cómo lo dirías? A ver, entonces, tú se dice you. Muy bien. ¿Y qué va con you? ¿Was o were? Va, no sé. Recuerda que te acabo de decir que va were. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, you were, ¿y cómo se dice leer? Leer se dice read, pero recuerda que debe ser con ing. Ah, ya sé, ya sé. You were reading. Así es. Ahí acabas de decir, tú estabas leyendo. Ahora, si quieres decir, yo estaba cocinando. Ah, entonces yo digo, I, con I va siempre was. Entonces, I was, ¿cómo se dice cocinar? Cocinar se dice cook, pero recuerda que debe ser con ing. Ah, entonces, I was cooking. Muy bien. Y si quiero decir que Nicole, tu hermanita, estaba durmiendo, ¿cómo deberíamos decir? Ah, bueno, entonces, Nicole es, es, ¿cuál pronombre? Bueno, Nicole es una niña, entonces debe ser she. Ah, bueno, entonces, she was sleeping. Muy bien. Y si lo quieres decir en negación, simplemente le vas a agregar el not. Por ejemplo, you were not reading, I was not cooking, o Nicole was not sleeping. Ay, qué fácil. Amiguitos, ¿quieren saber cómo terminó la historia del incendio? Pues a la final no era ningún incendio, sino que el vecino estaba haciendo un barbecue. Y Kevin se confundió por el olor. La buena noticia es que Don Chepe se quedó en el barbecue. ¡Gracias! Gracias por ver el video.